El primer astronauta ecuatoriano, Ronnie Nader Bello, empezó la segunda fase de su entrenamiento espacial en Rusia. Estas imágenes son exclusivas para Ecoavisa. Nader está instalado en las afueras de Moscú, en un centro de entrenamiento, en el centro de entrenamiento Yuri Yakarín. Parte de este entrenamiento es simular una caminata espacial de varias horas, sumergido bajo 10 metros de agua con traje espacial presurizado. Son las imágenes que estamos viendo exclusivas para Ecoavisa de Ronnie Nader, el primer astronauta ecuatoriano. Asimismo hará pruebas en la centrífuga del centro espacial, lo cual le demandará en periodos de 20 minutos soportar 5 veces su propio peso, es decir, 950 libras. Por cierto, el primer astronauta ecuatoriano fue invitado por el gobierno ruso al lanzamiento de la primera mujer astronauta de ese país.